Hola Lecitrónicos, soy Lecitrón y hoy te vengo a hablar de una cosa que nos interesa a todos, que es cómo conseguir nuestras gafas MetaQuest al mejor precio posible. En este vídeo te voy a mostrar 6 maneras de conseguir tus gafas MetaQuest u otras de la forma más económica posible, o por lo menos que no nos haga un gran agujero de golpe. Así podrás sumergirte en los mundos virtuales y disfrutar de la experiencia en realidad virtual sin gastar mucho dinero. Además añadiré una opción extra para que te salgan las gafas gratis. Así que vamos allá. La primera forma es muy sencilla, solamente hay que esperar que rebajen o pongan en promoción las gafas MetaQuest, ya sea a través de los fabricantes o de las mismas tiendas. Puedes encontrar ofertas o descuentos en diferentes épocas del año, como el Black Friday, el Cyber Monday, el Prime Day, el Día sin IVA y muchas otras más. Los pros de esta opción son que las gafas son nuevas y tienen la garantía completa del fabricante, que puedes elegir entre una amplia gama de modelos y marcas, y además puedes ahorrar mucho dinero si encuentras una buena oferta. El problema de las ofertas o los descuentos es que son por tiempo limitado o por una cantidad de stock muy pequeña. Así que puede haber mucha competencia para comprar las gafas más demandadas, además de que puede haber condiciones o restricciones para acceder a las promociones. La segunda forma de conseguir nuestras gafas MetaQuest mucho más baratas es utilizar el mercado de segunda mano. Puedes encontrar gafas de segunda mano en plataformas como Wallapop, eBay o 1000 anuncios. Los pros de esta opción son que puedes conseguir gafas de buena calidad a un precio muy reducido y que puedes negociar con el vendedor las condiciones de venta. Los problemas son que no tienes garantía de que las gafas funcionen correctamente, ya que pueden tener defectos o daños ocultos, y que no puedes devolverlas si no te gustan o no te sirven. La tercera forma de conseguir unas gafas MetaQuest baratas es utilizar el sistema de suscripción o alquiler. Puedes pagar una cuota mensual o anual por acceder a un servicio online que te permite usar unas gafas prestadas. Los pros de esta opción son que no tienes que hacer una gran inversión inicial y puedes probar diferentes modelos de marcas y gafas, y que puedes cancelar la suscripción cuando quieras. Los contras son que las gafas no son tuyas y las tienes que devolver al finalizar el periodo de suscripción. Además, puede haber gastos de envío o de depósito. La cuarta manera de conseguir nuestras MetaQuest baratas es utilizando un sistema de pago por plazos. Puedes encontrar opciones de financiación en tiendas físicas o online, como MediaMark, El Corte Inglés o Carrefour. También puedes optar por tarjetas de crédito, servicios como Paypal o Klarna que te permiten aplazar el pago. Los pros de esta opción son que puedes comprar las gafas que quieras sin tener que esperar ahorrar el dinero. Puedes elegir el plazo y la cuota que mejor se adapten a tu presupuesto y además beneficiarte de ofertas o descuentos adicionales al financiar tu compra. Los contras son que la financiación suele tener un coste adicional en forma de intereses o comisiones y además puede suponer un riesgo si no puedes hacer frente a los pagos. La quinta forma de conseguir tus gafas MetaQuest más económicas es utilizar el sistema de recondicionados. Son unas gafas que son más baratas que las nuevas, pero con más seguridad que las de segunda mano. Las gafas recondicionadas son aquellas que han sido devueltas por los clientes o que han tenido algún problema técnico y han sido reparadas por el fabricante o el servicio técnico autorizado. Puedes encontrar gafas recondicionadas en tiendas online como Amazon, PC Componentes o Fnac. Los pros de esta opción son que las gafas tienen una garantía mínima de un año y que han sido revisadas y certificadas por profesionales, además de tener un descuento considerable respecto al precio original. Los contras son que las gafas pueden tener signo de uso o desgaste, pueden tener una batería con menos capacidad o puede haber menos variedad de modelos disponibles. La sexta forma de conseguir tus gafas MetaQuest mucho más baratas es esperar a que salga el nuevo modelo que la sustituye en el mercado. Esto suele provocar una bajada de precio en las gafas anteriores, ya que los fabricantes quieren liquidar el stock y competir con la novedad. Así que si no tienes prisa por tener unas gafas de realidad virtual, puedes estar pendiente de los lanzamientos y las noticias del sector y aprovechar el momento adecuado para comprar unas gafas más baratas. Por ejemplo, la salida de Quest 3 ha provocado una bajada de precios en las gafas MetaQuest 2, ya que mucha gente quiere actualizarse y no solo en Quest 2, en visores de otras marcas también. El contra de esto es que los lanzamientos suelen ser con varios años de diferencia y puede que no te compense esperar si aún falta tiempo para que las gafas estén en el mercado. Y la última forma de conseguir tus gafas MetaQuest, más baratas no, sino que gratis, es utilizar el poder de la amistad. Puedes tener un amigo que se haya comprado unas Quest 2 y no le dé uso, así que es tan fácil como pedírselas. Hey, lecitron alternativo, ¿me dejarías tus Quest 2? Ni de coña, que aún me debes 20 pavos de la semana pasada. Bueno, como veis, también hay que cuidar a los amigos y pagar las deudas. Y ya hablando en serio, para mí la mejor forma de conseguir unas gafas MetaQuest es esperar a las promociones o las ofertas, ya que te llevas unas gafas nuevas a estrenar con toda la garantía disponible a un precio menor que nuevas. Y para estar informado de esto, siempre puedes usar páginas de chollos o redes sociales. Espero que este vídeo te ayude a conseguir tus gafas MetaQuest lo más baratas posibles. Si es así, no te olvides de suscribirte y darle al like. Y ya sabes, si no estás de acuerdo con mi opinión o quieres exponer la tuya, puedes hacerlo abajo en comentarios. ¡Nos vemos!